Ahí está Abaldo por acá, buscando una opción, ser una opción. Es Ocampo, el del córner, que levanta las dos manos. La puntea para Abaldo, mete el centro de derecha Abaldo. Muy pasado, demasiado. La corre Elisari para mantener viva la jugada. Amaga retroceder y avanza. Se va de uno, se va de dos. Da gusto este argentino. Mete el centro, borde del área chica. Cabezazo, gol. Gol. Freitas otra, ve, ganó de arriba. Gol. Cabezazo y gol. 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 De defensor Sporting Freitas. Gonzalo Freitas entró por el corazón del área, sobre el borde del área chica. Para meter un frentazo bajo y de pique. Y vencer inexorablemente al arquero en pelota contra el palo izquierdo. Se metió al balón después de una magia furibunda de Elisari. Y allá por la izquierda con Gambetta, Bailoteo y centro precioso. Defensor merecía. Defensor lo concreta. Freitas ganaba de arriba y ahora ganó para el gol. Defensor uno. Freitas, Wander cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Fundamental Elisari. Un jugador con el que Wanderers no ha podido hasta el momento. El argentino puso pausa, puso Gambetta y puso un gran centro. Para que Freitas ganara la posición primero en un muy buen gesto técnico. Y luego cabeceara no saltando, sino agachándose casi. Para dar con esa pelota que pica y se le mete contra un palo a Silveira. Nada pudo hacer el muy buen golero de Wanderers. Que venía siendo figura. Pero defensor en una de las tantas ocasiones que llegó consigue. Yéndose, faltando 10 minutos para que se vaya el primer tiempo. El 1 a 0. Apareció el mago Elisari. Cortando Fainá. Se sacó a uno y a otro de arriba. Se la puso en la cabeza Freitas. Que en su debut como titular. Pone su primer gol con la camiseta violeta. Gana la viola 1 a 0.